Saludamos en Nueva York a Robert Valencia, analista político internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en El Informativo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándole a reserva de la confirmación del nuevo funcionario, el nuevo secretario de Estado en Estados Unidos, Rex Tillerson, respecto al posicionamiento que ha dado de la política que podría implementar el gobierno de Donald Trump frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Acaso con la llegada de Donald Trump el reloj en contra de Nicolás Maduro ya comenzó a contar? Bueno, hay que esperar. Realmente me sorprende que el señor Donald Trump haya tomado esa medida a dos días de haber tomado oposición. Porque Latinoamérica nunca ha sido un tema de prioridad para Estados Unidos, hay que decirlo de esa forma. Es decir, es un vecino importante, pero que dentro del contexto de las relaciones internacionales, pues Latinoamérica nunca ha figurado entre los temas de prioridad. Siempre ha sido Europa, ha sido Asia y, por supuesto, ha sido el Medio Oriente. Ahora que él diga que va a tomar cartas en el asunto sobre Venezuela, pues esto también hay que tomarlo con cierta precaución. No sabemos a qué se refiere exactamente con tomar cartas en el asunto. Esperemos que no sea ninguna decisión bélica porque, francamente, pues no resolvería nada. Si existen vías diplomáticas que espero se usen, pues por supuesto yo creo que sería importante que esto se dé. Y vamos a ver qué es lo que él va a determinar en los próximos días. Pero me sorprende, sin duda de dudas, que él haya tomado esta decisión a tan pocas horas de haberse posicionado como presidente de Estados Unidos. En esta entrevista, Rex Tillerson habría dicho que buscarían el apoyo de países vecinos a Venezuela como Brasil, como Colombia, así como de organismos multilaterales como la OEA para buscar una transición negociada a un gobierno democrático en Venezuela y hace también hincapié en el tema de la libertad de los presos políticos. En este caso, el nuevo gobierno del presidente Michel Temer en Brasil y la negociación del Acuerdo de Paz y los recursos económicos que Estados Unidos le pone a Colombia, ¿podría ser una carta fuerte para que estos dos países respaldaran la decisión de Donald Trump? Bueno, yo creo que sería interesante, sí, que Latinoamérica tomara una posición un poco más fuerte frente al tema que estamos viendo en Venezuela. Obviamente existe este tema de mantener el vecindario en paz y siempre existe esa preocupación de no entrar en asuntos de soberanía o de temas que solamente le conciernen a Venezuela. Pero me parece que es importante que, sí, que todos los países se unan con el fin de buscarle una salida diplomática, de buscar una salida democrática, si es posible, de que si existe un referendo, que exista el referendo, porque es algo que eso se había hecho anteriormente en Venezuela. El de pedir un referendo o de pedir que se realicen elecciones presidenciales antes de lo que se tenía previsto, porque si mal no estoy, yo creo que las elecciones para presidentes son el próximo año. Entonces, obviamente, pues no sé qué tanto pueda llegar a acceder a Nicolás Maduro porque se han hecho muchos intentos para que tanto la Mesa de Unidad o por lo menos la oposición en Venezuela con el oficialismo, se reúnan, se sientan a la mesa y definan cuáles son los problemas que necesitan solución. Y obviamente, pues vamos a ver qué tanto puede llegar a acceder. No sé realmente, puesto que Maduro siempre ha mantenido una posición muy férrea. Ahora, con la llegada de Trump, pues ahora Maduro va a tener un nuevo presidente a quien enfrentarse. Obama lo intentó en alguna ocasión, se trató de buscar medios diplomáticos. Obviamente se cometieron algunas faltas en apreciación y eso es algo que yo creo que se le critica en ese entonces, se le critica a Obama en aquel entonces. Ahora vamos a ver cómo se van a manejar las vías diplomáticas de aquí en adelante con una administración. Pero todo está por verse. Ahora, las primeras visitas oficiales con el presidente Donald Trump son interesantes. Por un lado, Theresa May. Por otro lado, el primer ministro de Canadá. Y también el presidente de México. ¿El hecho de que se reúna con Theresa May constituye una derrota política para la Unión Europea? Bueno, yo lo que considero en este caso es, vamos a decirlo, en parte sí. Yo creo que lo que ha dicho Donald Trump anteriormente frente a la OTAN, por ejemplo, que es el organismo en el cual una gran parte de los países en Europa se han unido a este organismo, que es la Organización del Tratado Atlántico, la cual busca la protección de la seguridad, por lo menos la protección y la seguridad de aquellos países que la integran. Y el hecho de que Trump lo haya llamado obsoleto en algún momento, pues esto prende las alarmas en algunos países europeos. Incluso, por ejemplo, veamos el caso de Noruega que envió tropas a la frontera que comparte con Rusia. Aunque simplemente es un mero ejercicio militar, pues esto ya da indicios de que los países en Europa están preparados para cualquier cosa. Y el hecho de que Donald Trump se reúna con Theresa May, aparte de ser un gesto diplomático como cualquier otro, pues es la unión de dos corrientes políticas que han surgido tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde vemos dos universos paralelos, porque tanto el Brexit como la campaña de Donald Trump se basaron en una serie de mentiras y de exageraciones que para ambos llegaron a una victoria. El Brexit triunfó en Europa, perdón, en Gran Bretaña, y la campaña de Trump fue exitosa y ganó el 8 de noviembre. Ahora, estas dos reuniones van a ser muy interesantes porque a medida que Donald Trump ha criticado el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, ahora lo que quiere es buscar abrir y bajar tarifas en los aranceles de los productos que llegan de Gran Bretaña a Estados Unidos y espera incrementar la fuerza laboral de Estados Unidos a Gran Bretaña y viceversa. Así que, pues es la unión de dos países que, creo yo, parece que tuvieran un propósito en común porque tienen muchas cosas en común, principalmente el hecho de vivir en una posverdad como se conoce aquí en Estados Unidos. Son dos campañas muy similares que tuvieron efectos similares en ambos países y ahora se quieren reunir para ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Son muchos retos, por supuesto. En estos primeros días de gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca ya retiró toda la información en español contenida en su página, en la página oficial de la Casa Blanca. Y hoy Donald Trump tiene buenas palabras para el presidente Enrique Peña Nieto, pero al final ¿será que va a ser una mano dura con una buena cara para toda la comunidad hispana? Esa es una pregunta muy interesante porque a mí me parece que Donald Trump es una persona supremamente impredecible. Mire usted, por ejemplo, la reunión que tuvo con Peña Nieto en México, en donde se mostró conciliatorio, donde se mostró muy respetuoso, donde no se habló de la construcción del muro, por ejemplo. Obviamente sabiendo la responsabilidad que tenía como ya en ese entonces era un diplomático estadounidense, tuvo una reunión de gobierno con el presidente Peña Nieto, pero una vez volviendo a Estados Unidos pues tuvo un tono muy poco conciliatorio. Ese mismo día que tuvo una jornada en Arizona y él siguió insistiendo que México iba a construir el muro, mientras que Peña Nieto le insistió por Twitter que no lo iba a construir. Entonces obviamente todo esto es un aire de diplomacia, pero vamos a ver realmente qué tanto puede llegar a cumplir Trump. Trump es un demagogo y lo será siempre. Todavía, aún siendo presidente en estos dos días que han pasado, mantiene mentiras, sostiene las mentiras, y no solamente él, sino también sus colaboradores. Así que yo creo que él puede ponerle una cara a Peña Nieto, pero realmente en su cabeza está pensando otra cosa. Pero yo creo que Trump se va a dar cuenta de que una cosa es prometer lo que promete. Y bueno, y eso es algo que le pasa a muchos políticos. Los políticos pueden prometer muchas cosas, pero algunas de ellas no se llegan a cumplir. Y yo creo que eso es una de las cosas que va a encontrarse Trump, con la diferencia de que Trump, con su personalidad, es una personalidad casi pueril, por decirlo de esa forma. Y cuando se dé cuenta que las cosas no le van a salir a su favor, va a ser rabietas. Yo espero que no sea así. Ya es una persona que es el presidente de los Estados Unidos y tiene que velar por los intereses de todo el mundo. Así que vamos a ver qué tanto puede llegar a alcanzar a hacer Trump en las negociaciones con el TLCAN, que es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, y qué tanta ventaja le puede sacar. Si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con Trump en este caso es que no se puede dejar de lado la clase obrera en regiones que se han visto verdaderamente afectadas por ese tratado, como lo es Michigan, como lo es Ohio, como lo es Indiana, como lo es Pensilvania, hasta cierto grado. Hay que incentivar la creación de trabajos, pero vamos a ver qué tanto puede llegar a ser, porque obviamente en esos tratados no se puede manejar una cosa como si fuera una corporación. Estamos hablando de tres países y cada uno tiene sus intereses. Vamos a ver cómo juega en este caso, qué tan buen jugador va a llegar a ser Trump, qué tan buen negociador va a llegar a ser Trump. Ya. Agradecemos a Robert Valencia, analista político internacional. Gracias por habernos acompañado en el informativo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buena tarde.